Hola chicos, yo soy Hans, yo soy Lua Hoy vamos a hacer unos bocadillos, que son sanguchitos Sanguchitos, si, la cosa es que siempre, o sea nosotros somos como super fans, super fanáticos de comer un buen bocadillo o un buen sánduche Que siempre los comparto en Instagram, por lo general muchas veces los comparto y ustedes se quedan re locos Pero literal, eh, por más que parezca una estupidez porque es un sanguchito Siempre nos piden que hagamos un video de como preparamos los sanguchitos estos super potentes Así que hoy estamos acá para hacer ese video Vamos a hacer dos de los que más nos gustan hacer, son super sencillos, va a ser un video super cortito, así que El primer sándwich o bocadillo va a ser de champiñones portobelo, porque para mí imitan muy bien la carne Lo voy a hacer con un poco de cebolla caramelizada y tomate y espinaca De topping, ¿no? Va a ser tomate y espinal Igual quiero que sepan que nosotros todos los sanguchitos que hacemos siempre tienen tomate, pero siempre, debe tener Cebollita bien cortada Para que se hagan los champiñones vamos a poner un poco de aceite de sésamo, le podéis poner cualquier tipo de aceite Yo tío obsesionada chicos, porque no saben lo bien que huele el aceite de sésamo, o sea es lo mejor Mira yo lo que hago, cojo ahí Esto es opcional, pero le da muy 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 buen sabor Sí chicos, súper recomendado, ¿eh? Cambio un montón Una cucharada de soja Una cucharada pequeñita de azúcar moreno Removemos Oh tío, qué bien que huele Ha pasado un minuto y le añadimos los champiñones portobelo Añadirle la salsa de soja, porque los champiñones portobelo son salsa de soja Sí, sí, es la clave Son una locura Ahora chicos, una cucharadita de agua Tapamos un par de minutos Esto es crema, ¿eh? Esto ya está, han pasado unos 5 minutos Primero abajo el colchón de espinacas ¿Te acuerdas la primera vez que te hice este bocadillo? Me morí Me enamoré mucho más de lo que yo estaba enamorada Imposible, ¿no? Por Dios, tú tienes que estar a salir por todos lados Me da igual ¿No? Uff, qué locura, ¿eh? ¿Partimos? Está mucho mejor así Sí, 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 la partimos Bueno Probamos Buen apetite Está buenísima, loco Creo que es de las mejores que hiciste Te lo juro, ¿eh? Me ha quedado un trozo de cebolla de sobra Es que lo estamos comiendo así Esto es para comer en platito ¿No? ¿Me estás? No se va a ver comer mi novio A ver, esto es un bocadillo para comer en platito Pero te juro que es la primera vez que lo haces así, ¿no? Sí No, mamá ¿No? A ver La azúcar morena y eso, ¿no? Le puse azúcar moreno para caramelizar la cebolla Pero se lo he hecho Pero sin azúcar Le ha dado un toque diferente Está buenísimo Y eso que estaba lleno de ramen Porque comemos un ramen recién Mamá mía Yo choco los puchillos, chicos Primero bocadillo Diez Chicos, pasamos al siguiente bocadillo o sanguchito Vamos a volver a usar como topping la espinaca y el tomate Porque ya les dije que es lo que usamos siempre Harina de garbanzos y sal negra para la tortilla Queso Que tenemos nuestra receta en el canal Que se los vamos a dejar acá abajo en la descripción del video Bueno, esto es una variación Un poco distinta Pero es parecido Para una persona Tres cucharadas De harina de garbanzos Sal negra Una cucharadita De estas de café Una pizquita de sal normal Yo le echo aquí Unas gotitas de aceite Y si le pones tres cucharadas de harina de garbanzos Le tienes que poner tres de agua Y ya empieza a oler la sal negra Que huele como a huevo podrido Me tiró a error la cámara, chicos Pero bueno Simplemente mezclar A mí se me quedan pocos pesos Así que le voy a poner otra Es que hay veces que se me queda bien Y hay veces que se me queda mal, joder No entiendo, loco Es que si te sale muy colmada Las cucharadas de harina de garbanzos Te salen más espeso, obviamente Que ya no quede ningún grumo Aceite, chicos, en la sartén Para que no se les pegue Sí o sí Y le mandamos ¿Ves esas burbujas, chicos? Significa que ya casi está Las burbujas, chicos Que dije en el video de la omelette Ya casi está Vamos a darle la vuelta Ha pasado un minutico Voy a poner bien de queso Mucho queso Extra cheese Ketchup Y partimos el poquito ketchup Que le ponemos No le ponemos mucho Que le den un saborcito solo Colchón de espinaca ¿Ves cómo se ha quedado? ¡Uh! ¡Damn! Una así Y otra así ¡Por Dios! Ahora así Tomatito Y le ponemos un poquito de ajo en polvo Esto es de lo que más comemos, chicos Cuando queremos hacer una comida rápida Que tenemos hambresita Antes de salir rápido a algún lugar Esta es la que va Con mochito así de tortilla Porque tarda muy poco en hacerse Con un poquito de queso Si lo tenemos Si no lo tenemos Pues bueno Pero va riquísimo luego Con espinacas y tomates Chao Dejame de joder Voy a aprenderte los errores de antes ¡Uh! ¡Qué pinta tiene esto, eh! ¡Tremendos! Nunca falla ¡Uh! Fue como una parte que estaba Tipo excesivamente rica ¡Buenísimo! Esto cuando yo era carnívoro Me lo hacía un montón, eh Me hacía bocadillo de tortilla Dice que allí en Argentina No es buen mundo A ver, que obviamente Hay gente que le gusta comer Tortillas al bocadillo Pero... Esto me lo hacía mi abuela Para cenar un montón Un bocadillo de tortilla Me lo hacía a ver ¿Os gustan los delantales? 10 puntos también ¿Os gustan los delantales? Son chulos Pero los hemos comprado Para ganar Y para no mancharnos, obviamente Chivas, chivas Bueno chicos Esperamos que os haya gustado Son dos recetas súper sencillas Un poco como que ya lo habíamos hecho en el canal Pero... También intentamos hacer cosas que ustedes nos pidan Nos lo pidieron bastante Nos pidieron un montón, un montón, un montón Bueno, la receta del bocadillo Sí, ¿cómo hacemos nuestros bocadillos? Porque tienen muy buena pinta siempre Yo es que... Soy fan de los bocadillos, tío Yo también, uy A todo el mundo le gustan los sanguchitos Bueno Es que cuando te haces vegano Yo cuando era vegetariano no me hacía estas cosas, ¿eh? ¿No? Como que perdí un poco el hábito de comer bocadillos Pasa que de vegetariano... Me los comía a lo mejor de queso Por eso Pero, no sé, no me gustaban mucho los bocadillos de queso Chicos, esperamos que les haya gustado Y si les gustó no olviden dejarnos un like Me gusta, manito arriba Como lo digan en su país Y suscribirse al canal Que es gratis Y hagáis video nuevo Todas las semanas Les mandamos un beso enorme, chicos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!